Hoy me siento superman Tamo en la cima, tamo high Esto está fuera de lo normal Compré una Gucci pa'l de cuero en la Ferrari No vamos a volar No vamos a volar No vamos a volar Dando vueltas a Mercedes Que nadie ni nada me frene Quemando billetes de cien Me vuelvo tu superhéroe Quemando, 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 quemando la Wii Lo que me tiene Yo tengo la habilidad Y que tú no tienes Mira mi cuello Parece hielo Yo tengo los colores Me siento bello Mira mi cuello Parece hielo Yo tengo los colores Me siento bello Hoy me siento superman Tamo en la cima, tamo high Esto está fuera de lo normal Compré una Gucci pa'l de cuero en la Ferrari Y no vamos a volar Y no vamos a volar No vamos a volar No vamos a volar Y aquí fumamos creepy Toda la puta easy Y tengo los poderes Y tengo los poderes Para dejarte en crisis ¿Qué vamos a hacer? Solo pienso en dinero Así ya me sé que me cae en culo del cielo Así ya me sé que me cae en culo del cielo Hoy me siento superman Tamo en la cima, tamo high Y esto está fuera de lo normal Compré una Gucci pa'l de cuero en la Ferrari Y no vamos a volar No vamos a volar No vamos a volar ¿Qué vamos a ver? Gracias por ver el video.